Porque usted sabe que lo está enseñando como... Mujica es el candidato de los pobres. Como es el candidato de los pobres, él va a tener que responder a ese electorado, entonces él va a generar esa imagen, esa vida de austeridad que tiene Mujica. Él vive austeramente, entonces va a querer imponerle al resto de la sociedad una vida de austeridad. No, yo no quiero imponer nada, yo estoy de vuelta de imposiciones. El que se quiera complicar la vida, tiene todo el derecho de cometer la gilada que crea más pertinente. Mentira, yo no tengo cultura del pobrerío. Es que no se ubican en cuál es mi pensamiento filosófico. Yo soy un peleador por la libertad y quiero tener libertad y la defino. La libertad es el mayor margen de tiempo que hago con mi vida, lo que se me canta, lo que me gusta, no perjudicando a otro, lo que me motiva a mí. Que para usted va a ser otra cosa y para que él va a ser otra. Entonces, yo tengo una vida austera, no por la austeridad en sí, es que no quiero tener el mayor margen de tiempo para hacer las cosas que me motivan. ¿Usted? Yo. Ahora, yo no le quiero imponer eso a nadie. Es mi forma de ver. Si usted quiere trabajar 20 horas por día para pagar cuota y cambiar el coche todos los años y cambiar el televisor y se mata para ir a Miami, ah, bueno, siga con esa locura. Para mí es una locura, pero yo no lo voy a frenar. ¿Qué voy a hacer? Ni lo va a castigar. Porque es su libertad. Ni lo va a castigar. No. Yo soy un peleador de la libertad. Bueno, más o menos, porque este gobierno se hizo sobre la base de los que más tienen van a ser los que más van a pagar. Bueno, lógicamente, lógicamente, que los hombros más fuertes, ustedes saben, la economía contemporánea, si el Estado no aprieta un poquito para repartir, se multiplica la riqueza y se multiplica la pobreza. Después vamos a hablar... Tenemos un costo social en eso. Vamos a ver si se repartió bien. Pero antes de irnos a la tanda, le quiero mostrar un pizarroncito. A cada candidato que viene acá le proponemos un jueguito. Le pido que acceda a él. Tenemos acá cuatro presidentes latinoamericanos. Valleleda, chilena, Chávez, el venezolano, Cristina Kirchner, está linda ahí, ¿eh? Lula. Y le pido que lo ordene del uno hacia abajo con el que más se siente identificado. Sí, Lula es el primero, ¿no? Lula es el uno. Sí, pero no me puso el que yo pondría segundo que es Evo. Bien, ¿sabe que lo saqué? ¿Lo tenía por ahí y lo saqué? No, no, ese indio es un crag. Ese es el número dos. Le voy a mostrar que realmente lo tenía. ¿Por qué Evo? Porque representa una parte de América muy pisoteada, muy olvidada, con la que hay una bruta deuda. Es el primer presidente francamente indígena que llega, ¿no? Aunque hubo alguno en Treverado. Hubo alguno en Treverado. Juárez en México. ¿Y? ¿Quiere poner más? Y sí, todos los vamos a poner, en el orden que usted diga. Y bueno, pondría... Pondría Bachelet, pondría Chávez y pondría Cristina. ¿En ese orden? En ese orden. Mire usted, Bachelet, ¿eh? ¿Qué tal? Yo pensaba que usted iba a... Que no iba a poner tan arriba a Bachelet. No, es... Es una socialista moderna, ¿no? Es una socialista moderna, sí. ¿Se siente identificado con alguna cosa? ¿Se siente identificado con algunas cosas del modelo chileno? Hay algunas cosas del modelo chileno, las que menos se comentan y las que más se olvidan. ¿Por ejemplo? La capacidad del control de capital, cuando la luz y la abundancia de capital colondrina andaban en el mundo, que a nosotros nos reventó con el atraso cambiario, y allá tuvieron la sabiduría de ponerle tranca. Y son bastante enterosos. 50.000 hectáreas de remolacha, de azúcar, y las sostienen. La finanza, la banca, la subsidia. La subsidia. Porque consideran que es una cosa importante tenerlo en casa. Vamos a una tanda, ya volvemos. No lo hacen con todo, lo hacen con eso. Recién hablaba del reparto de la riqueza, ¿no? De que los que tienen paguen para... ¿Usted sabe cuántos niños logró sacar de la calle e integrar al sistema educativo el plan de emergencia? No son tantos. Pero no sabe cuántos. No. El gobierno no sabe cuántos. ¿Sabe por qué? Porque se le dio plata, pero las contrapartidas, que era la que uno esperaba que no fuera dinero dado así porque sí, no se midieron. Y terminó teniendo un perfil asistencialista, eso que es tan bueno de darle. Mire que yo no estoy en contra de darle plata a los pobres. A mí me parece que está bien. Acá se gasta en cada cosa. Pero en la corrida bancaria, el 30% del PBI. Por eso, que no me hagan letras. Pero ya que vamos a dar plata, por lo menos midamos el retorno. Este gobierno no midió el retorno. Usted no sabe cuántos niños del gobierno no sabe. O sea, ¿qué hacemos ahí? Le digo porque usted ha hablado de que hay que aumentar, que hay que seguir dándole, que hay que seguir fortaleciendo el plan de emergencia. No, no. Yo lamenté que fuera poco el plan de emergencia. El agujero que teníamos era muy grande, muy grande. Y acá hay un problema, mire. Es mucho mejor que, como se dice, que regalar pescado, enseñar a pescar. Pero mientras enseño a pescar, lo llevo al pesquero, y consigo la caña y todo demás, ¿qué le digo? Chiflá y come gofio, esperá que venga la utopía y te arregle. Porque el que no puede hacer un ensopado de noche no tiene estrategia para soportar mucho. Y para mí el asistencialismo, como política general, eterna y permanente, no vale, pero hay momentos que hay que hacerlo. ¿Cómo es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo un gobierno mide si el gobierno, este gobierno, no salió a medir las contrapartidas? ¿No fue a la casa de Doña Juana a ver si los gurises...? Sí, pero tenía un punto de arranque para medir las consecuencias de lo que teníamos encima. Había un millón y pico de pobres. Acá nudo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir dando sin pedir algo a cambio? Yo creo que se están causando bastante. Se están causando bastante. Yo veo bastante gente trabajando en el collo y se han organizado una cantidad de pequeñas actividades que son incipientes. Y bueno, para mí se está mejorando bastante en eso. Tal vez no tenga la velocidad, pero tampoco teníamos mucha experiencia. Tampoco hubo que hacer todas las herramientas del Estado. El Estado no estaba para eso. El Estado estaba, en todo caso, para tener ONG. Sí. ¿Y quién controla la ONG? Ni me hable de eso, porque es toda una historia de atrás. Pero, ¿estamos de acuerdo en que en esta cuestión de dar el gobierno estuvo un poco omiso en no pedir sacar un poquito de cuentas a ver si eso resultó? Porque, ¿sabe? Porque le digo, mire esto otro. Se dieron a conocer en estos días cifras sobre la distribución del ingreso, que no es lo mismo que la pobreza. Sí. La distribución del ingreso sigue igual que en el año 80. El 20% más rico concentra el 50% de la riqueza. Y el 20% más pobre, el 5%. Esto era así en el 80. Y esto es así después del gobierno del frente. Sí, señor.